El puente del ferrocarril, edificado sobre el río Jamapa, en la ciudad de Soledad de Doblado, es una grandiosa obra de mampostería y acero, formado de dos pisos. El superior tiene una longitud de 228 metros, por donde cruza el tren, y el inferior 113 metros, utilizado por los peatones, vehículo, y en su momento, ganados y bestias de carga. Su construcción se inició por el año de 1815, para el servicio del Camino Nacional Veracruz, Córdoba, Orizaba, México. Posteriormente, entre 1867 y 1872, gracias a un convenio celebrado por el gobierno de la República con la empresa constructora, se adaptó el funcionamiento y la arquitectura del mismo, para dar paso a sus trenes, y al mismo tiempo, a la gente del pueblo. El puente de Tablas, como comúnmente se le conoce, es de diseño típico inglés, muy recurrido en los países asiáticos, principalmente en la India. En Latinoamérica solo existen dos tipos de este tipo, y de esta manufactura. El puente de Tablas, ha sido la puerta de entrada de Veracruz, a las ciudades de la zona montañosa del estado, y la capital del país. Su gran importancia histórica y cultural, es parte fundamental de la identidad de los pobladores de Soledad de Doblado, que orgullosamente lo plasman en su escudo municipal, baluarte que conserva su majestuosidad y fortaleza, a pesar del paso del tiempo. Pues hasta aquí este pequeño viajecito, en el cual nos dio mucho gusto que nos acompañara, ojalá podamos seguir trayendo rodadas así pequeñas, y que podamos seguir visitando lugares que tienen historia en los pueblos de nuestro país. Hasta la próxima. ¡Gracias!